Hay un bichito señores en el casino Están recogiendo luchas para Belino Dicen que ya se llevaron la perrita de Enriqueta Y que solo la probaron los que comieron croquetas Los gatos del vecindario todos se han puesto en vela Porque no quieren caer de fritura en la cazuela Miau, 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 suelta ese gato a Belino Hay que ya le guaso a todos los perros A ese gato atrevido a Belino Miau, 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 suelta ese gato a Belino Hay que ya abrí un paso caballero O si no yo te derribo atrevido Miau, 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 suelta ese gato a Belino Ay, es mejor que me hagas caso A todos los que te digo bandido Miau, 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 suelta ese gato a Belino Miau, 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 suelta ese gato a Belino Ese gatito tan ordinario Tenía que ser andino a Belino Miau, 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 suelta ese gato a Belino Bailaba plena, bailaba mambo Bailaba lo que te digo Miau, 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 suelta ese gato a Belino Ay, por mi madre te lo pido Que no pases vida por ese casino Miau, 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 suelta ese gato a Belino Es que la rumba te está llamando Ataca a la que te tumba a Belino Miau, 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 suelta ese gato a Belino Miau, miau, suelta ese gato a Belino Miau, miau, suelta ese gato a Belino Miau, miau, suelta suelta esa gato a Belino Miau, miau, suelta ese gato a Belino Ese gatito a Belino Chacepa, le 좋아요 Beach Gracias por ver el video. Miao, miau, miau suelte ese Ganto Avelino Miao, miau, miau suelte ese Ganto Avelino Miau, 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 suelte ese gato Avelino Miau, 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 suelte ese gato Avelino Hay que ser dicho que se escucha entre todos los vecinos, vecinos Miau, 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 suelte ese gato Avelino Avelino